Bueno, 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 bueno 3, 2, 1, tiempo En realidad entra con devoción El maricón ha entrado con toda emoción ¿Qué pasa marica? Que no lo pillas Que te pones de cuclillas Costré 8 millas en la maratón Acabas muerto por tu puto peso Porque no tienes el peso que yo dejo Cada vez que rimo Entonces te dejo perplejo Te dejo como un conejo Cuando entro hermano te has quitado el atractivo Hostia primo Claro que yo entro de cero Y ese día yo quedaré hasta el primero Me ha copiado la sudadera compañero Que putada que no hayas encontrado a mi peluquero Y te pones las gafas ¿Para qué? Para taparlo Para ver como entro y cada vez que hablo Te dejo por el suelo porque siempre he tenido el mando Y no puedes pactar algo Cuando estás enfrente del diablo Filla lo que saco Toyacón Spanish fashion shit si no ha fumado en su vida Quiere traer la mierda que te traga en la movida Lo siento pero aquí solo vas a tragar corrida y mirandiga Lo que yo pongo y que siga Si traigo estilo maniga Cabrón te dejo sin vida La mierda que te pongo hermano Esto si te derriba Vete a trabajar como una puta a la esquina Tiempo Mami está loco Mami está loco Tres, dos, uno Tiempo Mira hasta esa cola rima normal que ejecute No puedes conmigo normal que te ejecute Soy tan importante que te pido por favor Que me grabé que en suque Mira como le clavo a este tío Pilla No puedes conmigo Soy la pesadilla Te voy a petar el culo Mientras tú dices Cronos Solo la puntita Mira como le clavo Yo ya vengo del revés Del desierto Este va a explicar Te voy a despertar Mira hijo de puta Yo soy el desierto Y brillo como Shangri-La En Far Cry Un estilo guay Mate este Julay Tu sudadera no es original Lo compraste a un tío llamado Mohamed Ali En Ebay O no Era un hombre falso Le ha estimado Mira como lo hago Te doy la propina Claro que era falso Porque ahí pone Madre en tu madre china Mira como le clavo Yo te voy a reventar Voy a reventar La yirica supera Cada vez que este negrata Ya le mata a este otro Y no le puedes igualar ¡Vale, vale, vale! ¡A mandanos, eh! ¡En! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Eh, te va a causar La puta sensación Cuando veas toda tu cara Tu cara de maricón Me estás tirando Todo el rato de moro Cuando eres un mono En la primera etapa De la evolución ¿Ahora qué qué? ¿Ahora qué coño estás hablando? Hermano, es que no me ganas Ni de suerte No te la he metido Ahora te la voy a meter fuerte Ya que he vuelto a estar hermano El nivel que he tenido siempre Y tú que traes mierda No has traído una puta mierda Y estás gritando todo el rato Para que te griten Pero si gritas tú solo, mongolo No tienes ni idea de la pelea Jugando hasta el escondite Y tú te escondes Porque no puedes pillar Me traigo métricas De otro planeta ¿Lo entiendes, compadre? Las técnicas, cabronazo Que tú ya me sacas Solo te trabas Aun tirándolas de libreta Y no tienes la meta Entonces, maricón No me demostrabas Y dabas el nivel En toda tu jeta Pilla el estilo maricona En la batalla Creo que te callas, hermano Pura bala y metralleta Y pilla nega Esto es flow que estáis sacando Ahora mejor sí que te te callas En realidad tú eres un farsante Porque aunque vayas de traje Traje el flow más elegante El chándal Tú vas a levantar Vandal de vandal de rapper Y si le das más tiempo rapea No sé si lo tendréis Claro, pero tengo a mi izquierda Salda y a mi derecha Cronos Me lo vais a dar En 3, 2, 1 Se la lleva Salda Ruido para Cronos Vale, chavales ¿Queremos la final? Sí ¿Queremos la final? Sí Vale, pues que baje Salda Y que baje Mal Aunque estáis... Pero bueno, vamos a seguir Se la lleva Salda Rápido tan ¡Rapidado andes Lobo! Gracias por ver el video